Con el objetivo de valorar el idioma y la identidad de la nacionalidad quichua de Napo, se fortalece el proyecto Quichua Samay, una escuela de aprendizaje virtual que a través de varias plataformas fomenta la enseñanza del idioma ancestral. Quichua Samay es una escuela online de aprendizaje del idioma quichua que nos ha permitido desarrollar la práctica misma y la enseñanza a través de medios digitales como es el Zoom, por ejemplo, y también utilizando cierta metodología que permita aprender con facilidad a quienes desean participar de este evento. Más de 120 personas han participado de los diferentes niveles de capacitación. El valor de inscripción es bastante accesible. Quienes aprueban el curso reciben un diploma que avala su participación y conocimiento. No solamente está dirigido para un cierto sector, que es en este caso la provincia del Napo. Estamos abiertos para todo el país y el mundo. Es así que nosotros tenemos participantes de diferentes latitudes de acá, de nuestro sector, de nuestro querido Ecuador. Incluso hermanos ecuatorianos que se encuentran en el exterior que permiten participar en este curso de capacitación. La inscripción se realiza en forma online, igual en línea, de acuerdo a los medios que conocemos, como el Facebook, por ejemplo, el Instagram. Tenemos colgado el link de inscripción. Una vez que recibimos en nuestra plataforma, la misma plataforma le envía un correo de confirmación indicando que está inscrito. Este proyecto involucra a docentes bilingües que a través de diferentes metodologías hacen del aprendizaje una experiencia dinámica y sin complicaciones, para que las personas interesadas puedan hablar y escribir correctamente en el idioma quichua. María José Vaca, Noticias al Día. Gracias.